hola chicas y chicos bienvenidos a mi hogar yo soy Jackie flores gracias por acompañarme en el vídeo de hoy hoy vamos a estar decorando de una manera sencilla y fácil en mi baño mi baño es muy muy pequeño y bueno le vamos a estar dando ese toquecito de otoño que estamos dándole a toda la casa por principio de cuentas les muestro que tengo puesta ya la cortina o voy a estar usando esta cortina es de plástico es en color cafecito no he encontrado la cortina que yo quiero muchachas pero yo sé que la voy a encontrar y espero que de aquí a diciembre ya la tengan por aquí por este lado voy a estar poniendo en estos toalleros pues toallitas esta es para las manos este prichos es en un tono cafecito puede estar utilizando esos colores que he estado utilizando café naranja blanco y bueno pues así es como va a estar quedando está esta toallita como les digo es de prichos está muy bonita de verdad pues como nada más las ocupo para decoración muchachas pues me duran pues un buen tiempo entonces aquí la voy a dejar en el toallero grande voy a estar ocupando dos toallas una es esta blanca no me gusta mucho que tiene la orilla en tono azul así de que se las voy a estar escondiendo voy a estarla doblando y acomodando de una manera que no se note la orilla en tono azul quiero darle las gracias a las chicas que siempre están aquí conmigo muchas gracias por regresar vídeo tras vídeo amiguitas muchas muchas gracias a las chicas y chicos nuevos que están llegando al canal muchas gracias que estén sean bienvenidos que estén a gusto espero que pues estos vídeos les les sean de agrado y de utilidad estamos ya por terminar la decoración de otoño muchachas estoy trabajando mucho también en la recámara y bueno espero que el vídeo que les vaya a presentar de ella les guste por mientras voy a estar utilizando esta toallita esta es en un tono anaranjado también es de fechos y me gusta el decorado que trae ese como entre tejido como traje tejido que tiene en la parte de enfrente bien con esas barritas no sé se me hace muy de mi estilo me gustó mucho y la otra café pues es lisa también la blanca por la parte de arriba de la taza tengo estas dos repisas y bueno las cuales voy a estar decorando ustedes saben que traigo ahorita un rollito con los cuadros con las imágenes y bueno pues ahora estoy utilizando esta imagen no quise pintarla en el cuadro en tono negro como lo he estado pintando puesto de que aquí tengo también muebles blancos entonces quise dejar el cuadro en color blanco pero pues con esa imagen bien bonita en esta canalcita que me encanta muchachas ahí es donde pongo el papel de baño los rollos de papel para el baño y bueno pues nada más como detalle para que se vea que es otoño le voy a estar poniendo esta calabacita que es de pricho y la voy a estar acomodando de una forma que se vea pues simple no quiero recargarle más aunque les he dicho que para mí más es más bonito como son las repisas tan chiquititas y mi baño es tan pequeño pues también no quiero exagerar aquí está la segunda repisa y en esta voy a estar poniendo unos frascos que yo estuve decorando para esta temporada este primero que puse ese gordito allí voy a estar poniendo este los algodones que son de disco pero se me acaban de terminar estos otros largos bueno pues por los que estuve haciendo de manualidad y esos tienen cotonetes voy a estarlos acomodando aquí aprovecho para invitarlas a que me sigan por mis redes sociales y mis canales todos los links directos se los dejo en la cajita de descripción recuerden que ya tenemos tic toc también y también les voy a estar dejando por ahí el usuario de este otro lado voy a estar poniendo mi plantita esta es una planta natural yo la conozco por teléfono y bueno pues aquí voy a estarla poniendo muchachas también las invito a que si les gustan este tipo de vídeos me regalen por favor su like eso me ayuda mucho en el canal me ayuda que youtube me recomiende recomiendenme también ustedes por favor con sus familias sus amigos sus tíos con la gente que ustedes crean que le hace falta pues ideas para decorar aunque sea de una manera sencilla y humilde su casita se los voy a agradecer mucho comentenme también qué es lo que les está pareciendo esta decoración y bueno pues por último voy a estar poniendo este ambientador que este también es de pricho y ahorita con lo que lo tengo es con el suavizante de ropas que yo utilizo si gustan después les hago un vídeo de mis productos de limpieza favoritos bueno los que tengo ahorita por el momento este me lo dejan por favor en los comentarios y bueno pues así quedarían estas repisas aquí tengo mi mueble de baño como les digo este es en tono blanco al igual que la taza por eso fue que el cuadrito lo deje en blanco voy a estar decorando por aquí con esta charolita que me gusta mucho esta yo la hice la quise dejar así en tono madera pues ya saben por el rollo que traigo con esas decoraciones voy a estar poniendo aquí este que bueno este más que nada lo utilizo muchachas para las bolsitas de los acondicionadores quedan en los tintes y la estuve decorando pues a modo que hiciera juego con esta bonita jabonera que miren qué bonita está bien otoñal por eso quise pues decorar así el botecito y voy a estar poniendo este floreto que esto yo ya lo tenía en casa es de prichos y le voy a estar poniendo unas ramitas que yo estuve haciendo con hojitas otoñales les digo que yo pedí en shane y pues si me llegaron bastantitas entonces pues vamos a estarlas ocupando con estas varitas y por último le voy a estar poniendo esta hojita que estuve haciendo con papel kraft y chicas esta sería pues la decoración de los muebles de las repisas de mi baño en sí como les dije era una decoración sencilla bien rapidita pero pues con esos toquecitos otoñales de esta temporada en el piso voy a estar poniendo estos tapetitos que pues también se me hacen bien bien este de acuerdo con esta temporada son unos girasoles color naranja tiene café tiene blanco que son los colores que he estado utilizando y esta sería toda la decoración de mi baño chicas yo espero que les haya gustado les haya dado ideas cuéntenme en los comentarios que les parece esta decoración así más simple como les dije no muchas chicas les gusta la decoración pues cargada como a mí me gusta entonces por eso es que les traigo ahora estas ideas con un poquito más de simplicidad pero sin dejar de lado pues el toque otoñal de esta estación verdad por mi parte es todo chicas les mando besos abrazos lluvia de bendiciones recuerden seguirme recuerden que si no están suscritas o suscritos los invito a suscribirse y toquen la campanita para que youtube les notifique un nuevo vídeo en el canal y bueno pues es todo las quiero mucho dios me las bendiga en cualquier parte que estén y las espero en el próximo vídeo un abrazo grande y hasta la próxima un abrazo grande y hasta la próxima un abrazo grande y hasta la próxima un abrazo grande y hasta la próxima